Lion, van cruzando Lion, Lion. Positivo, los tengo, los tengo a distancia. Carlos Antunes de Provincia, Carlos Antunes de Provincia. Pasaron Carlos Antunes al poniente, van llegando a la iglesia. Esa noche presenciamos un lanzazo a Catalina Reyes e iniciamos junto a Seguridad Ciudadana una vertiginosa persecución para atraparlos. Yo venía con mi celular en la mano y aparece un chico en bicicleta. Venía como de detrás mío y aparece por el costado. Cuando está a esta altura, el tipo tira la mano para atrás y me agarra el celular. ¡Chica, chica! ¡Para, para, para! ¿Qué? ¡Espérame acá! ¡Espérame acá! ¡Espérame ahí! ¡Espérame ahí! Aparecen dos personas y doblan por la calle y me dicen ¡No, espérame ahí! ¡Nosotros los seguimos! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Miguel Claro cruzando! ¡Cruzando un poco uno! ¿Espera otra vos? Me dijeron que esperara acá. Voy a tratar de tener confianza en que esto va a salir bien. ¡Quieres al perra! ¡Quieres al perra! ¡Espera! ¡Para! ¡Espera! ¡Para! ¡Aquí, por la provincia! ¡Sí! ¡Ya me he tomado! ¡Vamos! ¡Camaquilón! ¡Ah! ¡Camaquilón, usted! La media nave. Giovanni Martínez intenta arrancar y tira el teléfono al interior de una casa. El funcionario de seguridad ciudadana va tras él hasta que logra reducirlo. ¡Cobelación, cobración! ¡Claid 22, clid 22! ¡Atrás de la metro, por gineo, párrafo, esa calle! ¡Señora! ¡Este va a cerrar un teléfono! ¡Mi misileta está ahí! ¿Qué está hablando? Se agarra un teléfono de una niña. Ya, 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 no quiero. ¿Vamos sin accionar? ¡Mire, sin accionar! ¡Saca la mano! ¡Tocan al desil o sin al desil o para que llegara a retirar el pecho! ¡Cálmate! ¡Si te doy calma, déjame respirar, pú! ¡Sí! ¡No respirar, no respirar! ¡Sí, pú, sí me desespero! ¡La víctima! ¡Uno que se preocupe a la víctima! Y llegaron, efectivamente. Llegó gente en uniforme y todo. Y ahí yo me quedé con ellos esperando que efectivamente llegaran los que estaban haciendo la persecución, digamos. ¡Coyera, al tiro! ¡Coyera, compadre! ¡Sí, sí, a su orden! ¡Coyera, compadre! Mi mamá dice que alguien me ha ido ahí arriba. ¡Ah, tú lo agachaste! ¿Saltó uno, no? ¡Saltó uno! ¡No, el teléfono me ha ido! ¡Diga que están aquí, pebro! ¡Diga que están aquí, peorre! Finalmente, Giovanni Martínez fue detenido. A sus 21 años, ya contaba con otra detención por robo por sorpresa y además por riña pública. Giovanni es uno de los 10 integrantes que componen la banda de los Bicichorros. ¡Gracias! ... Gracias por ver el video.